Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por participar. Y el día de hoy vamos a hablar de unos sufijos, prácticamente. X significa sufijo, añadidura, también significa adjunto. Entonces, para que entiendan esto. Este Y, que lo utilizamos muchísimo para prácticamente convertir un sustantivo cualquiera en una profesión. Eso vamos a ver más adelante cómo funciona. Este, digamos, Li, ¿cierto? Li, pero realmente, pues, normalmente lo haría con la U, pero, pues, debido a que hay una de aquí, pues, no voy a utilizar la U. Este LIE, que normalmente lo utilizamos para decir que tenemos algo, se convierte en un adjetivo, digamos, o le añade una característica, o, por ejemplo, también puede trabajar como un CON. Vamos a ver cómo funciona eso en un platico. También este SIS trabaja como un SIN, SIN en el español, o sea, SIN algo. O también trabaja como una forma de añadirle, digamos, a una palabra, un sufijo que convierta esto en una especie de adjetivo, pero en vez de ser positivo, que añade algo, va a ser negativo. Vamos a ver cómo funciona eso. Realmente es algo muy sencillo. También tenemos el LIC, el LIC, que prácticamente hace que sea correspondiente a esa área. Vamos a ver cómo funciona, para que ustedes entiendan mucho mejor. Entonces, lo fijo de oficio, ¿cierto? De oficio que es el G, ¿cierto? En este caso, les coloco la I así, de esa manera, pero les aclaro que esta I que tenemos aquí y esta C pueden cambiar. Pueden, entonces, modificarse de acuerdo a dos razones. Una, la armonía vocálica, y otra, el frustration shop, ¿cierto? ¿Qué ocurre? ¿Cierto? ¿Qué ocurre? Que esta Y se nos puede convertir en una CH. Bueno, si tiene al final de alguna palabra, una de estas aquí presentes, una de estas consonantes, ¿qué ocurre? Pues entonces esta Y se nos convierte en CH, cuando vamos a utilizarla como añadidura. Esta I se nos puede convertir en una U, una I, una U o una U, de acuerdo, pues, a la armonía vocálica. Si se acuerdan cómo es que funcionaba, pues, cuando es que se convierte en una U, esta I, es cuando tenemos la presencia de una A o una U al final de la sílaba de la última, de la palabra, ¿cierto? En la última sílaba de la palabra. Si tenemos la presencia de una I o una E, pues, se mantiene una I. Ya si tenemos una O o una U, ¿cierto? Entonces sería la U. Y si tenemos una U o una U, es decir, las que tienen punticos, pues, tendríamos una U, esta de punticos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Tenemos aquí unos ejemplos sencillos. Ya es este, por ejemplo, el caso de Dennis. Dennis, que significa mar, ¿cierto? Dennis. Ahora, si vamos a decir marinero, sería Dennis. Dennis G. ¿Por qué va, hemos, se mantiene la C? Porque la Z, que es una consonante, no está dentro de este grupo. Entonces, mantendría igual. Y esta termina en una I. En su última sílaba, la vocal presente es una I. Por lo cual, entonces, aquí tendríamos como vocal en añadidura la I, ¿cierto? Dennis G. Y se convertiría prácticamente en marinero. Lo mismo sucede acá con la palabra Balık, ¿cierto? Balık. Balık, ¿qué significa pez? Significa tanto pez como pescado. Acuérdense que en el turco no hay una diferencia entre el uno y el otro. Tenemos uno que es el capturado y el otro es el que está en el agua. No, no, libremente. Entonces, Balık es pez, ¿cierto? Pes o pescado. Entonces, para convertir esa palabra Balık en pescado, simplemente le añadimos este sufijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? Que al final de la palabra Balık teníamos una K. Y esta K hace parte de la lista de consonantes dentro de F'STXSHAHAP. Por esa razón, entonces, Balık, ¿cierto? La Y, esta Y, se nos convierte en una K. Y al final de la palabra Balık, tenemos una U, ¿cierto? Entonces, como yo les había dicho, en resumen, entonces eso se nos convierte en una U. Recuerden, ¿cómo funciona? A, ¿cierto? Si tenemos una A o una U, perdón, lo tengo en español. Ok, el de si desde acá en turco. Listo. Así. Entonces, si tenemos una U en la última sílaba, pues, sería una U. Si tenemos una E o una I, en la última sílaba, sería una I. Si tenemos una O o una U, en la última sílaba, sería una U. Y si tenemos una U o una U en la última sílaba, sería una, perdón, aquí, esto me fue mal, y esta sería la U. Aquí sería la U. ¿Listo? Esto es básicamente cómo funciona. Para que ustedes lo tengan claro, lo digo todo el tiempo. Ustedes lo han visto en los demás videos, o si están participando en las demás reuniones, se darán cuenta que lo digo todo el tiempo. Entonces, es algo que ustedes deben recordar hasta el día de hoy. Vamos a ver acá. Entonces, vamos con esto, por ejemplo. Baluk. Balukche. ¿Cierto? Balukche. Aquí, fustuk. Fustuk, que significa pistacho, ¿cierto? Ese grano verde, ese es el pistacho, un fruto seco. Entonces, fustukche, sería el vendedor o cultivador de pistachos. Vamos a ver otros ejemplos. Como serían, por ejemplo, gusdlück, ¿cierto? Gusdlück, si recuerdan, gusdlück es gafas. Les dejo aquí en el vocabulario. Gusdlück, sería el óptico. Ese que nos fabrica a nosotros las gafas, efectivamente nos hace la revisión. Entonces, gusdlück. Entonces, si se dan cuenta, termina en una y. Termina en o en y, sería una y. Esta es lo que añadimos. Y debido a que tenía una acá, acuérdense al fustu shi shahaf, entonces, chur. Siguiente. Entonces, tenemos la palabra ekmek, que significa pan, ¿cierto? Ekmek chi, sería panadero. También le dicen frunze. Porque si ustedes se acuerdan, también panadería, panadería se dice también frun. Y también para decirle panadero, a veces le dicen frunze. Que, acuérdense, esta palabra frunze significa tanto panadería, como horno. El horno donde uno prepara, no sé, el pavo, horneado, lo que uno vaya a preparar con la torta, pastel. Entonces, frunze, significaría como panadero, debido a que, digamos, esta es una panadería, pues también podría ser hornero. Pero bueno, no lo coloquen en ejemplos, sino que se me hace mal. Entonces, vamos a omitirlo, porque pues ya tenemos varios contos. Demir, ¿cierto? Que significa hierro. Demirji significa herrero. Aquel que, vamos, a través de darle la forma al hierro, crea algunos artículos. Elástic. Elástic significa caucho o neumático. Ese significa también, tenemos la llanta, la que tiene nuestro vehículo, también dice la versión delástic. Entonces, elástic sería el reencauchador. También es esa persona que le echa aire a nuestros neumáticos cuando se pinchan. En fin. Entonces, tenemos otro que es fotograf, ¿cierto? Fotograf. Fotograf, entonces fotografía. Fotograf, sería fotógrafo. ¿Por qué la H llega aquí? Porque si ustedes se acuerdan, la palabra, la F es la primera consonante que está en esto, ¿cierto? En esta regla. Es la primera consonante. Entonces, ya sabemos que si termina con una de estas consonantes, pues, de una vez, tendríamos la H. tenemos el otro, Kutubhane, le decimos Kutubhane o Kutubhane, como quieran, las dos son varias. Entonces, Kutubhane, entonces, la persona, sería la biblioteca, ¿cierto? Y la persona que se dedica a cuidar la biblioteca, a administrar la biblioteca, es el bibliotecario, entonces sería Kutubhaneji o Kutubhaneji. Depende del acento. Vemos, en donde yo aprendí turco, decían Kutubhane, le comían esta H. Vamos aquí, otro, por ejemplo, el simit. Vemos, como tal, la palabra simit significa rosquilla en español, pero el simit que venden en Turquía es un simit especial. Vemos, es bastante seca y crocante, pero además de eso, no tiene azúcar, no tiene dulce, y tiene una especie de esporvorado en sésamo, al final, lo acabas con sésamo. Entonces, ese simit, por eso digo, es algo más tradicional de aquí, por eso yo le llamo simit tanto en español como en turco. Cuando yo estoy hablando en español, con nosotros que hablan español y turco, siempre digo simit. Pero ya cuando vamos a hablar de rosquillas, las rosquillas que nosotros conocemos o los roscones que nosotros conocemos, ya digo, roscones, porque son un poco diferentes. Entonces, simit significa roscon o rosquilla, pero pues, aquí estoy hablando de simit turco. Entonces, ese vendedor de rosquillas, de simit, ¿cierto? Se llama simit simit. Acuérdense, la T también hace parte de este grupo. Por eso es que aquí tenemos la Che. ¿Cierto? La Y se nos convirtió en Che. Y pues, vengan que en la segunda sílaba, en la última sílaba de esta palabra, hay una I, por lo tanto, I. ¿Cierto? Otro. Chai. Chai, que significa T. A estas alturas de la vida, creo que casi todos sabemos que el Chai es T. Porque es una de las palabras que más se utilizan los turcos porque es muy raro el turco que no beba café. No beba té, perdón. Son muy pocos los bebedores de otras bebidas que no sean té. Venden, los bebedores de café, que también hay, pero estos no son tantos como los bebedores de Chai. El Chai es muy barato y es muy bueno, saludable. Lo único es que manchan los dientes. Pero el resto es muy bueno. Entonces, el Chai, entonces el vendedor de té, ese que siempre tiene una especie de bandeja que cuelga o el que vende en su negocio, se llama Chaiji, el vendedor de té. Otro, entonces, Kitab, ¿Cierto? Kitab significa libro y Kitabshu significa vendedor de libros y también a ese se le llama Hacía la librería. Manab, ¿Cierto? Manab es el verdulero y manabje, perdón, manab es la verdulería donde se venden verduras y frutas, ¿Cierto? Y manabje es el verdulero. Bueno, manabje, si se dan cuenta, se mide en A, A, B, ¿Cierto? Vamos acá, program, ¿Cierto? Program, significa programa, programje, sería el programador, ese que se dedica a través de algoritmos a generar programas, a generar códigos para el uso como es actual, en la informática, nos facilitan muchos trabajos. Entonces, otros casos, entonces vamos a hablar ya de los sufrimos de correspondencia con y no correspondencia, ¿Cierto? Básicamente, ¿Cómo funciona? Lo único que hace es prácticamente, por ejemplo, en el caso de un país, este es el caso especial, cuando estamos hablando de un país, digamos, el caso de, por ejemplo, México, México, que sería México, en español, ¿Cierto? Entonces, una persona que es de México sería Mexical, ¿Cierto? Mexical, por eso le digo de correspondencia, porque entonces, un solo decir ya significa que esa persona es mexicana, bueno, se convierte prácticamente en una especie de acto o algo que escribe, en este caso, la nacionalidad de alguien. Bueno, eso ya lo habíamos visto antes, de otra manera, entonces, recordemos que este Li que había mostrado anteriormente, tiene varias presentaciones, que puede ser Li, Lu, y Lu. Esto varía de acuerdo a la armonía vocálica, aquí les deje esta notica, para que ustedes recordaran cómo funcionaba, ¿Cierto? Es la misma lógica, esta lógica hay que recordarla, porque se utiliza en todo. Entonces, por ejemplo, Shekir significa azúcar, ¿Cierto? Y entonces vamos a decir con azúcar, Shekir, ¿Cierto? Shekir, Shekir, vamos a decir con sal, Shekir, 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 Filtre, significa filtro, Filtrele, sería con filtro, por ejemplo, cuando estamos hablando de un cigarrillo, cuando estamos también hablando de un café, el café también lo filtramos, Balcón, que sería el balcón de nuestra casa, es lo mismo, entonces, una casa o un apartamento con balcón, normalmente decimos Balcón, ¿Cierto? Balcón, con balcón, Jebek, significa barriga, ¿Cierto? Jebekli, significa con barriga, una persona barricona, ¿Cierto? Entonces, tenemos palabras que debemos ir empezando a trabajar porque se utilizan muchísimo en el turco, entonces, si vamos a decir algo que no tiene ello, ¿Cierto? Sin, ¿Cierto? La correspondencia por ejemplo, SIS, este SIS, SIS, SU y SUS, entonces, ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría? Entonces, por ejemplo, en el caso de azúcar, si vamos a decir algo que sea sin azúcar, decimos, checkersis, ¿Cierto? Acordémonos de la armonía vocálica, tenemos una de aquí, entonces, por lo tanto, trabajaría con I. Tenemos con TUS, ¿Cierto? La sal, TUS, ¿Cierto? U, U, ¿Cierto? TUS, SIS, 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 ¿Cierto? Entonces, vamos con filtro, sin filtro, se dan cuenta, sin filtro, 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 SIS, sin filtro, Balcon, Balcon, SIS, Göbek, Göbek, SIS, ¿Cierto? Básicamente, así es como funciona, no tiene realmente mucha complejidad este tema, entonces, CON y SIS, es algo que ustedes lo van a utilizar todos los días, cuando ustedes estén por aquí, en Turquía, van a pedir un café con azúcar, sin azúcar, entonces, aquí yo les dejo un ejemplo de una frase que dicen mucho en Turquía, Göbek SIS, Erkek, Balcon, SIS, Ebevencer, esta expresión, queremos, quiere decir, un hombre sin barriga parece una casa sin balcón, esto es una de las tantas excusas que esos barragones aquí utilizan en Turquía, vamos para decir, ah, yo no es que soy atractivo porque tengo una barriguita, tengo un mayor centro de masa, también dicen así en Turco, entonces, esta es una frase muy utilizada aquí en Turquía, Göbek, SIS, Erkek, Balcon, SIS, Debe vencer, para que no sepan, hay muchos modismos, muchas expresiones así, en Turco, entonces, otros ejemplos de correspondencia, por ejemplo, Köy, ¿cierto? Köy, significa villa o vereda, Köyl sería un campesino, una persona proveniente de la villa, una persona proveniente de la vereda, ¿cierto? Köyl. Otro, Dusen, Dusen, entonces, significa orden, sistema, armonía, Dusenli sería ordenado, sistemático, armónico o regular, entonces, Colombia, Colombia, colombiano, ¿cierto? En este caso, si dijéramos, vemos, en estos casos, vemos, aquí no aplicaría el SIS, el SIS, ¿cierto? El SIS, el SIS, eso no aplicaría en acá, pero en este caso, sí, por ejemplo, en Dusen, que es orden, ¿cierto? Sistema de armonía, si dijéramos Dusen, SIS, diríamos, prácticamente, desordenado, sin armonía, irregular, ¿cierto? No sistemático, eso es lo que ocurriría, si lo colocamos en inglés del Li, el SIS, pero en el caso de Colombia, colombiano, como que, no hay algo contrario a colombiano, ¿cierto? En cambio, en el caso de Dusen, Dusenli, sí hay una contrariedad, tenemos, tiene su opuesto, en el caso de una persona de pueblo, de villa, de vereda, pues como tal, tampoco hay su opuesto, no tiene su alter ego, por lo tanto, pues, no aplica en estos casos, por eso hay que ponerle lógica, en qué momento se puede utilizar, este tipo de sufijos, no se puede colocar en todas partes, hay que ser lógica, ¿cierto? Ahora vamos acá, por ejemplo, entonces vamos con el, sustantivo para explicar el campo, que comprende algo, el contenedor de algo, es prácticamente el, look, leak, look, y look, por ejemplo, shaker, shaker, ¿qué significa? azúcar, ¿cierto? shakerlek, sería, el azucarero, el tarrito donde colocamos el azúcar, ¿cierto? ese frasco, ese frasco, o también sería, cualquier tipo de recipiente, que esté destinado a aportar el azúcar, lo mismo, tuss, ¿cierto? tuss, significa sal, tuss, conservarlos, entonces, fechete, Fabián, disculpame, dime, disculpame, librero, ¿no sería con el sufijo, tzi, kitab tzi? en este caso estoy hablando del librero donde tú colocas libros, ah, la biblioteca, exacto, la estantería, sí, pero la estantería destinada a los libros, porque estantería se dice RAF, y esa es otra, perfecto, ahora comprendo, sí, vale, con gusto, gracias, por eso te digo, comprende el campo de algo, o contiene algo, prácticamente, que es lo que hace esto, ¿vale? Continuando, ¿cierto? Entonces, ¿qué más tenemos? Ayakabu, ¿cierto? Ayakabu, ¿qué significa? zapato, ayakabu, sería el zapatero, ¿cierto? El zapatero, pero en este caso no estoy hablando del que se dedica a arreglar zapatos, no, ese sería ayakabuye, el que se dedica como tal, debemos hacer ese tipo de oficio, ya pues, ya sabemos cuál es el sufijo de oficio, pero, este zapatero, es el zapatero contenedor, ese que colocamos que es también una especie de estantería, o también puede ser un armario, exclusivamente destinado a guardar los zapatos. Vamos con este otro, dürüst, dürüst significa honesto, dürüstlük significaría honestidad. Otro, mutlu, mutlu significa feliz, ¿cierto? mutlu lük significaría felicidad, mutlu lük, infeliz, mutlu lük, infelicidad, ¿cierto? özgür libre, özgür lük, libertad, ¿cierto? kara, implica oscuro, y esta es una excepción, digamos, lo lógico sería que dijera kara lük, pero, resulta que sucede que, así quedó, ¿por qué? les preguntaba a mis profesores de turco, ¿vieron? porque así queda, no hay razón alguna, entonces, es una excepción, no nos pongamos a buscar el lógica, ni a pelear por ello, pero ya, sí quedó, hay cosas en los idiomas que quedan de esa manera, nos vamos a poner, eh, tenemos atención al español, porque el agua, es una palabra femenina, cuando tiene un artículo masculino, y tenemos que ponerle todos los adjetivos en femenino, siempre que la baño vamos a describir, entonces, eso sucede, por ejemplo, con el agua, ¿cierto? y cuando vamos a referenciar el agua, la, 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 pero es que termina en consonante, ya, el agua termina en a, ah, si vemos la palabra agua, en, por ejemplo, portugués, es femenina, y es con un artículo femenino, en nosotros, además, el tema también, entonces, son cuestiones así, vemos, que también vemos como que uno dice, pero si nos podemos analizar el idioma, no tiene sentido, pero pues así quedaron en el idioma, son ya, como vestigios, del pasado, cara, entonces, caramba, es cierto, son cuestiones así, caramba, así quedó, porque sí, vamos con otros casos, vamos con otros casos, entonces, ahorita, vamos a continuar con otros temas, pero entonces, vamos a aprovechar, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguien quiere aprovechar a preguntar algo, alguien no entendió, alguien se confundió más, dudas, preguntas, ya saben que tienen todos los micrófonos apagados, si alguno quiere hablar, habla ahora, o si no, me pregunta por el chat, hay una preguntita, era bueno, tener a la mano, con una tablita, de todas las fórmulas, para que sea más práctica, en el momento de aplicarlas, pues eso, a medida que las va utilizando, que uno va a estar, lo vemos, leyendo, va aplicando eso, a medida que uno va, haciendo uso del idioma, uno ya memoriza eso, realmente, debemos, tener una tabla a la mano, a medida que uno va leyendo un libro, ahorita, estos libros que compré, vemos, le hice el gasto a los de uno siempre, y le compré varios libritos, para precisamente estudiar, porque pues, yo también, a pesar de que hablo el idioma, todavía no lo hablo perfecto, y no lo hablo como un turco, todavía sueno extranjero, cuando estoy hablando en turco, entonces, ¿qué hago? Pues, los compro libros, y los leo, los leo en voz alta, ¿para qué? Para también, mejorar mi comprensión lectora, y también para mejorar mi pronunciación, los compré estos libritos, son muy buenos, los pueden conseguir ustedes virtuales, por internet, no les estoy haciendo propaganda, pero simplemente, vi que eran un buen material, y les recomiendo, lo mismo que dije, acerca de los libros de Estambul, los libros de Estambul, también me parecen excelentes, o sea, son muy buenos materiales, también tengo libros de otras personas, por ejemplo, este libro, Iskender me hizo muchísimo, hay libros de todas las áreas, entonces, para que ustedes vayan, si ustedes quieren ir mejorando en un idioma, tienen que empezar a leer, una persona, para que podamos, aprenda, a mejorar un idioma, tienen que ver películas, ver televisión, la verdad, la televisión no es obligatorio, pero es una de tantas opciones, las películas, todavía no hay una pregunta, dime, la armonía, la armonía, la armonía vocal, siempre va, muy ligada, desde las reglas, de ortografía turcas, sí, 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 cierto que sí, la armonía vocal, por eso, el idioma turco, muchas veces, puede sonarle a uno, como una canción, y a veces, en el turco, puede ser tan fácil, rimar, a mí me parece muy fácil, rimar, si no voy a comparar, con el español, porque en el español, pues, también es fácil, rimar, si utilizamos el mismo género, en una oración, vemos, todo lo podemos hacer, terminar en a, todo lo podemos hacer, terminar en e, o lo podemos hacer, terminar en o, fácilmente, o en r, cierto, podemos hacerlo, terminar de esa manera, pero, pues, en el turco, vemos, es mucho más fácil, ¿por qué? porque se tiene una armonía, más notoria, en la formación de palabras, en la formación de verbos, en la formación de oraciones, es, es algo, que me parece muy bonito, y que hace fácil, vemos, el proceso de aprendizaje, en este idioma. Bueno, señor, muchas gracias. Con gusto, sí, entonces, digamos, realmente, es algo sencillo, acuérdense, estos trabajan con la armonía, vocálica, y es algo que ustedes, deben, eh, familiarizar, cierto, deben familiarizarse con ellos, deben hacerse amigos, de este tema, para ir entendiendo, para hacer, de más que el tiempo, el tema se va a ser más fácil, y como, aprendemos, a, como nos memorizamos esto, de Shekerli, por ejemplo, pues, cuando uno está preparando algo, o está leyendo una receta de cocina, o uno va a pedir un café, a una, entonces, va uno a, no sé, o a un, a un café normal, o a cualquier otra marca, y uno dice, eh, por favor, entonces, Lutven, eh, Sheker, si es, la cuestión, pueden decir, por ejemplo, quiero un café, sin, eh, azúcar, cierto, o pueden decir, Shekerli, cierto, o pueden decir, no sé, como, cuando les están explicando, acerca de, pedir la mano, en Turquía, que algunos tienen, la tradición, de pedir la mano, eh, entonces, en frente de toda la familia, hacen una especie de reunión familiar, y, pues, eh, la novia, lo que hace, la prometida, le prepara un café con sal, al prospecto, cierto, un cafecito con sal, que este chico se va a beber, con todo el amor del mundo, cierto, entonces, tu es du café, se va a hacer un cafecito con sal, que realmente, pues, es un trago amargo, pero, pues, si es capaz de con ese trago amargo, va a poder con muchos más, en la relación, en teoría, entonces, tiene mucho que ver también con la cultura, pero, aprendan, estos ejercicios, hay muchos, muchos ejercicios más, y, hay muchos ejemplos que van a ver, mucho más adelante, así que, no se preocupen, bueno, ejemplos, los hay por montón, y los vamos a ver más adelante, seguramente, en nuestras oraciones, en las clases que vamos formando, así que, no se preocupen por ello, hay alguna duda, o, cierro este tema, y, empezamos el otro tema, ahorita, no hay más dudas por ese tema, no, no habiendo dudas, voy a cerrar esta sesión, y, vamos a hacer lo siguiente, entramos de nuevo, al link, y vamos a empezar con otro tema, de acuerdo, y, y, vamos a hacer lo siguiente, 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 vamos a hacer lo siguiente,